Sean todos bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 16 durante el tiempo ordinario en el ciclo B, el ciclo que trae abundantes textos de San Marcos. No todos los evangelios son de San Marcos, pero una buena proporción sí que lo son. Siempre comentamos ese exégesis simple porque lo que hacemos es acercarnos simplemente al vocabulario del texto griego. Como este texto fue inspirado por el Espíritu Santo, conviene que nosotros pidamos al Señor la gracia de ese mismo Espíritu para recibir esta palabra con el amor, con la luz, con que fue pronunciada, con que fue escrita, con que fue entregada. Si Dios nos entrega su palabra con tanto amor y con la unción del Espíritu, que nosotros recibamos esa palabra también con amor y con el Espíritu Santo. Pedimos esa intercesión, pedimos ese don a través de la intercesión de María Santísima, aquella que indudablemente conoce, quizás mejor que cualquier otra persona, la acción del Espíritu, porque en sus entrañas la palabra se hizo carne y fue obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos, amigos, al texto correspondiente, es decir, el texto de este domingo número 16. Lo tenemos aquí y como de costumbre vamos a empezar leyendo el texto en español. Corresponde al capítulo sexto de Marcos, versículos del 30 al 34. Son solo cinco versículos. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice, venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca, aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor y. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Ese es el texto que tenemos en español. Repito, Marcos capítulo seis, versículos del 30 al 34. Examinemos un poco del vocabulario. Como de costumbre, lo que está resaltado en amarillo son palabras nuevas o relativamente nuevas. Lo que está en ese azul turquesa son palabras con las que ya nos hemos ido familiarizando. La idea es que si seguimos haciendo con el favor de Dios este ejercicio, pues cada vez tendremos más palabras que resultan familiares para nosotros. Es emocionante, por lo menos para mí, pensar que nos estamos acercando a aquella lengua en la que se predicó por primera vez el evangelio. A muchos pueblos. Por supuesto, a los pueblos de Judea, de Samaria, seguramente se les predicó primero en arameo. Pero los textos que tiene la iglesia están en primer lugar en griego. Empieza el texto griego diciendo Destacamos entonces el verbo Esta partícula La hemos encontrado muchas veces y ya sabemos que es la que indica lo que se hace junto con otros. De ahí vienen palabras como la sinfonía, que es el sonar con otros. La simpatía, que es tener la misma emoción de la otra persona. También de ahí tenemos la sinergia, ese trabajar juntos, trabajar apoyándonos. Eso corresponde a la sinergia. Entonces aquí se trata de Y sinago, pues es un verbo compuesto, tiene sin y tiene hago. Hago en principio significa pues hacer, hacer camino, por ejemplo. Y sinago es como caminar juntos. A veces significa liderar, pero también significa avanzar juntos. Lo podemos traducir también por reunirse, ¿no? Caesunagontai hoy apóstoloi, apóstoloi. El verbo es apostelo, que lo hemos encontrado varias veces. Apostelo con doble lambda significa enviar. Los apóstoloi son los enviados. Entonces se reunieron, caesunagontai, se reunieron. Hoy apóstoloi prostoniesun. Ahora bien, en la traducción dice, se reunieron con Jesús. Es, digamos, el modo más natural de expresarse en español. Pero la verdad es que en el griego hay un sentido muy bonito que es, se reúnen y a la vez van hacia Jesús. Prostoniesun, van hacia Jesús. Digo que me parece bonito porque está indicando cómo Jesús es al mismo tiempo el punto de llegada y es el punto de reunión. Y yo creo que eso es Jesús para la iglesia, siempre. Siempre Jesús, siempre Jesús es aquel en el que la iglesia recupera su unidad y en el que la iglesia recupera su propósito. No se dice, en este caso no se utiliza la preposición meta, que sería la preposición más normal para decir reunirse con Jesús. No, Jesús no es, Jesús no es uno más. Jesús no es uno más. Jesús es aquel hacia. En términos de movimiento, la preposición pros, este pros que aparece aquí, la preposición pros está indicando la dirección, el hacia. Se reunieron los apóstoles hacia Jesús. Recuerda, Jesús es aquel que es la meta y que es también el punto de unión de los discípulos de la iglesia. Seremos más iglesia en la medida en que vamos juntos, en la medida en que vamos avanzando, ¿cierto? Aplicamos el verbo sinago, en que vamos avanzando hacia Jesús. El verbo es apangelo, apangelo. De nuevo tenemos una preposición, aquí está escondida, bueno, escondida no, está muy visible la preposición apó, apó, que indica como el comienzo, la procedencia, y angelo es el verbo que sirve para referirse a anunciar, anunciar, decir. Entonces, aquí está, ese verbo está traducido como ellos le contaron a Jesús, le contaron a Jesús. Es un verbo que está en esa forma especial de pasado que tiene el griego en el aoristo. Y le contaron, y empezaron a contarle, y le anunciaron a Jesús, a Uto, a Jesús, a él. ¿Qué le anunciaron? Panta, todas las cosas. Aquí dice todo. Josa, ese es un pronombre relativo. Josa, epoyesan, caijosa, edidaxan. Epoyesan, epoyesan, pues también es un verbo que tenemos en aoristo, indica el pasado, el verbo pollo, que es el verbo hacer. Siempre menciono a pollo relacionándolo con poema, porque un poema es una obra. Edidaxan del verbo didasco. Didasco es el verbo enseñar. Entonces, todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Para mí, este primer versículo introduce un acto, yo lo llamaría como de ternura. Esto es como los hijos que se encuentran con el papá, los alumnos que se encuentran con el maestro, los misioneros que se encuentran con el que les envió, y al contar lo que han hecho, uno casi puede sentir el entusiasmo de ellos, porque están experimentando en su propia carne, están experimentando en ellos mismos el poder del evangelio. Entonces, apenguelan, observa la doble gama, ¿cierto? A-P, y ahí aparece gama y gama. Cuando hay doble gama, cuando gama está antes de ciertas letras, tiene un sonido no de G, sino un sonido de N. Por eso decimos ángelos. Por eso decimos euangelion. Aquí es apenguelan auto. Y le contaron a él, le contaron a Jesús, panta, todas las cosas que habían hecho y que habían enseñado. Observa que la vida de la iglesia está en estos dos verbos, hacer y enseñar. Hacer y enseñar. Una iglesia que solamente habla se queda corta. Una iglesia que actúa también se queda corta. Esto hay que relacionarlo con lo que nos dice el Concilio Vaticano II en su constitución de Iberbum, porque la revelación misma de Dios fue obras y palabras, hacer y hablar. Aquí es lo que ellos epoyesan, hicieron, y lo que ellos edidaxan. Lo que ellos enseñaron. Y nos dice el Vaticano II. Lo que ellos hicieron. ¿Qué quiere decir lo que ellos hicieron? Pues ahí están seguramente los milagros, los exorcismos. Lo que ellos enseñaron. ¿Qué es lo que enseñaron? Pues enseñaron los rudimentos del Evangelio. También para destacar de ese Concilio Vaticano II, ese texto del Concilio Vaticano, ¿cómo nos relaciona las obras y las palabras? Nos dice que las palabras esclarecen el sentido de las obras. O sea, muestran por qué hacemos lo que hacemos. Mientras que las obras confirman las palabras. No nos quedamos solamente hablando. Por eso también dice la primera carta de Juan, no amemos solamente de palabras y con la lengua, sino con las obras. Bueno, esa es la introducción. Es esta ternura del reencuentro. El Sunagontai, ese se reunieron hacia Jesús. Acuérdese el pros. Se reunieron hacia Jesús. Cae a Penguelan y le cuentan lo que habían hecho, lo que habían enseñado. Cae lege y autois. Y les dice a ellos. Aquí aparece una interjección. Parece un imperativo, pero realmente es una interjección. Es ese deute. Deute significa ven. Puede utilizarse en singular, puede utilizarse en plural. Deute. En este caso, pues es venir. Se traduce como un imperativo en español. Deute humeis autoi. Venid vosotros mismos. Es realmente lo que dice ahí. Venid vosotros mismos. Catidían. De catidían vamos a hablar en el siguiente versículo. Venid vosotros mismos. Humeis es vosotros. Humeis autoi. Vosotros mismos. Deute humeis autoi. Catidían. Eis eremontopon. Eremontopon. Eremos es un adjetivo que indica lo que está solitario. Mira, no es exactamente solitario. Aquí traducen un lugar solitario. Realmente. Realmente el adjetivo éremos. El adjetivo éremos. Tiene su origen en lo que podríamos decir lo que está desolado. Sí es solitario, pero no está solo porque sí. Un lugar solitario. O sea, ¿por qué es un lugar sin gente? Porque es un lugar desierto. Un lugar descartado. Un lugar poco habitado. Venid eis eremontopon. Topon es lugar. Pues ya habíamos hablado de topos. De ahí viene la topografía, ¿no? Que es la figura, el dibujo de los lugares. O la topología en matemáticas, que es el estudio generalísimo de lo que significa un lugar. Kai anapausaste oligon. Anapausaste. Anapauo. Anapauo. ¿Qué es? Pauo es cesar. Es decir, suspender, parar. Entonces Jesús los está invitando aquí a parar. Anapaue. Anapauo es descansar, es parar. Es algo así como reparar, repararse. Kai anapausaste oligon. Y descansad un poco. Entonces, está la ternura de ellos. Es un pasaje sumamente bello este. Está la ternura de ellos que le cuentan como a un papá lo que han hecho y lo que han dicho. Y luego está la respuesta de ternura de Jesús que les dice descansen. O sea, esto ha sido duro. Esto ha sido duro. Esto ha sido fuerte. Descansen un poco. Oligon. De ahí viene la oligarquía. La oligarquía es el gobierno de unos pocos. Oligon. Descansen un poco. Los oligoelementos son aquellos elementos químicos que están en muy poca proporción, por ejemplo, en el cuerpo humano. Entonces, anapausaste oligon. Descansen un poco. Y entonces explica el evangelista. Esangar. Pues eran, eran, esan del verbo eimi, que es ser, estar, haber. Esangar. Esangar. Hoyerjomenoi. Cay hoyhipagontes. Poloi. Eran, pues eran. Poloi. Poloi es muchos. Eran muchos. Ese poloi ya nos ha aparecido muchas veces, de varias formas. Eran muchos. Esan poloi. Eran muchos. Pues eran muchos. Hoyerjomenoi. Hoy, ya ese verbo lo hemos encontrado varias veces. Erjomai es el verbo que indica ir. ¿Cierto? Hoyhipago. También se puede traducir por venir. Lo que está indicando es, es el movimiento de la gente. Movimiento de la gente. Pues, pues eran muchos. Los que iban, los que venían. Hoyerjomenoi. Cay hoyhipagontes. Los que iban, los que venían. Cay ude. Fagein. Eucairun. Eucairun. Bueno, ese eucaireo es tener la oportunidad. Es una palabra muy bonita. Eu es una raíz que ha aparecido varias veces en griego. En nuestros textos ha aparecido varias veces. Ese eu, por ejemplo, euangelion, es el buen anuncio, la buena nueva. De ahí viene, por ejemplo, esta palabra terrible, la palabra eutanasia. La eutanasia se supone que es la buena muerte. Por supuesto que es una perversión de la palabra, pero bueno, esa es la eutanasia. Entonces, ese eu está indicando lo que es, lo que es bueno, lo que es bueno. Y luego tenemos la palabra kairos. Kairos es el tiempo oportuno, es la oportunidad. Es una de las maneras de referirse al tiempo, kairos. Pero hay una diferencia entre kairos y kronos en griego, porque kronos es el tiempo, llamémoslo el tiempo físico, el que está marcado, por ejemplo, por el reloj, el que está marcado por un calendario. Ese es el tiempo físico, el tiempo que transcurre como afuera de nosotros. Mientras tanto, el kairos, kairos es el tiempo, no tanto como cantidad, sino como calidad, como cuando decimos, este es un buen tiempo para decir esto. No, hombre, es que lo dijiste en un mal tiempo, una mala hora. Entonces, kairos es la calificación, es la cualidad del tiempo. Eso es lo que significa kairos. Entonces, kairos es encontrar la oportunidad, es tener la oportunidad. Y dice aquí que ellos no tenían la oportunidad, fagein, eso ya lo hemos encontrado, fago, que es comer. No tenían la oportunidad de comer. Es decir, era tanta la gente que iba y venía, indudablemente, pues requiriendo, pidiendo la ayuda de Jesús y de los apóstoles. Eran tantos que no encontraban la oportunidad, no tenían la oportunidad de comer. ¿Y qué pasó después? Kai, apelthon. Obsérvese que esta terminación, este elthon, ha aparecido muchas veces. Pues ese elthon es de erjomai, es el oristo. Entonces, apelthon, ¿qué quiere decir? Pues apó, erjomai, aperjomai. Entonces, erjomai es irse, aperjomai es partir o marcharse. Kai, apelthon es y se marcharon, y se fueron. En to ployo, ¿cierto? Ployon, ya lo habíamos visto, es la barca. Entonces, kai, apelthon, en to ployo, y se marcharon en la barca. Eis, eremon, topon, a un lugar desierto, un lugar deshabitado, a un lugar solitario. Y aparece esa expresión katidian. Bueno, idios es una palabra que ya hemos encontrado otras veces. Idios hace referencia, es un adjetivo que hace referencia a lo propio. Idios, idia, idion. Es un adjetivo de tres terminaciones, idios para masculino, idia para lo femenino, idion para el neutro. Entonces, idios es lo propio. ¿Y qué quiere decir kataidion o kataidia? Idia es el plural neutro, pero en este caso está el acusativo del femenino. No, kataidian. ¿Kataidian qué es? Literalmente es algo así como según lo propio de ellos. Si una persona está kataidian, quiere decir que está en lo suyo, podríamos traducir. Entonces, y se marcharon en la barca a un lugar solitario en lo suyo. Estaban en lo suyo. ¿Qué me parece? Que se entiende aquí. Y se fueron en la barca aparte. Lo que se quiere decir aquí es que si ellos estaban kataidian, es decir, que ellos estaban, estaban con ellos. En inglés hay una expresión que utilizan, que es muy parecida a este kataidian. Por ejemplo, cuando dicen by himself, by himself, es esa misma idea. De hecho, ese self del inglés, pues corresponde bastante bien al idios del griego. Entonces, by himself, so he was by himself. ¿Qué quiere decir eso? Él estaba, él estaba solo, pero no es solo en el sentido de abandonado, sino es solo en el sentido de estaba en lo suyo. Entonces, y se marcharon en Toployo, en la barca, eiseremontopon katidian. Y se marcharon para estar ellos, para estar ellos por sí mismos, para estar ellos en lo suyo. Porque siempre estaban en función de otros. Aquí, Cristo quiere que ellos tengan un tiempo, podríamos decir, un tiempo para ellos mismos. Un tiempo para ellos mismos. Ese es realmente el sentido que esto tiene. Bueno, ¿y qué pasó entonces? Entonces, pues, ellos se marcharon, pero la gente, kai eidon, eidon, cierto, vieron, kai eidon autus, los vieron, jipagontas, los vieron irse, kai eidon autus jipagontas, los vieron partir, kai epeknosan poloi, ¿cierto? Y muchos, kai epeknosan poloi, ese epeknosan es un compuesto de epi y ginosco. Ginosco es conocer, epi, ginosco es algo así como reconocer o sobreconocer. Entonces, kai epeknosan poloi, y muchos reconocieron, o sea, los reconocieron, y muchos los reconocieron. Realmente no dice ahí que los reconocieron a ellos, sino que muchos, pues, cayeron en cuenta, muchos se dieron cuenta. ¿Y qué pasó? Kai petse, petse es un adverbio que significa a pie. Kai petse, apopasón ton poleon, y a pie, apopasón ton poleon. De todos los pueblos, de todos los pueblos, apopasón ton poleon. Y a pie, de todos los pueblos, synedramon. Syn, de nuevo, la partícula que conocemos, synedramon. ¿Y de qué significa eso? Bueno, pues tú te puedes dar cuenta por esa épsilon que estamos hablando de un tiempo pasado. El verbo original es syn trejo. A ver, vamos por partes. El verbo trejo significa correr en griego. Trejo, correr. Entonces, si esto es correr, syn trejo es correr juntos. Fueron corriendo juntos. Antes se había dicho de los apóstoles que ellos habían, se habían reunido. Synagontai, synagontai. Aquí es synedramon. Antes se reunieron yendo hacia Jesús. Aquí es corrieron, corrieron, synedramon. La gente corre. La gente se mueve. Ojo con ese verbo. La gente se mueve. Se pone en movimiento. Y ellos, a pie de todos los pueblos, corrieron juntos. Ekei, allí, a ese lugar. Kai pro elthon autus. Tú te das cuenta que antes teníamos, antes teníamos, con respecto a los apóstoles, teníamos apelthon, que viene de apó y elthon, que es el oristo de Ercomay. A po elthon. Aquí tenemos pro elthon. Pro elthon, ¿qué quiere decir? Pues pro significa delante. Es algo así como llegar delante. Llegaron antes que ellos. Pro elthon, les ganaron. O como diría el Papa Francisco, los primerearon. Les llegaron primero. Y muchos se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Esta gente se está yendo. Kai petse y a pie, apopasón tonpoleon, de todos los pueblos. Sunebra monekei. Corrieron juntos hacia allá. Se pusieron en movimiento. Con prisa hacia allá. Kai pro elthon autus. Y llegaron primero que ellos. Kai excelthon. Si te das cuenta la importancia, te das cuenta la importancia que tiene este elthon, ¿no? Es el del movimiento. Kai excelthon. Es decir, saliendo. ¿Saliendo de dónde? Pues saliendo del ployo, saliendo de la barca. Kai excelthon. Kai excelthon eiden. Eiden. Vio. Ese es del verbo jorao. Es el oristo irregular del verbo jorao. El verbo ver. Ese lo hemos encontrado muchas veces. Y saliendo, saliendo de la barca. Bien se traduce desembarcando. Y saliendo de la barca. Vio. Polun. Ochlon. Kai excelthon. Eiden. Polun. Ochlon. Y al salir. Ve. Polun. Mucha. Mucha gente. Una gran multitud. Una abundante multitud. Ochlos. Es la multitud. Vio. Una abundante multitud. Y aquí viene el verbo tal vez más importante. De todo este pasaje. El verbo más importante de este pasaje. Es este. Esplanjniste. Muy difícil de pronunciar. Esplanj. Esplanjniste. 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 Esa sería la pronunciación correcta. Kai esplanjniste. Epautus. ¿De dónde viene ese esplanjniste? Pues es un oristo del verbo. Esplanjnizomai. Esplanjnizomai. Quiere decir. Movimiento. El movimiento de lo que llevas dentro. Se le movieron las entrañas. Se conmovió. A mí me parece que es muy bello el paralelo entre el movimiento de la gente. Fíjate lo que antes nos dijo. Sinedramon. Corrieron juntos. Hay un movimiento exterior. Sinedramon. Mequei. Ellos corrieron juntos hacia allá. Y luego el movimiento interno de Cristo. Esplanjniste. Y se movió por dentro. Y se conmovió interiormente. El movimiento de la gente. Produce esa multitud. Genera esa multitud. Cristo. Versa inmensa multitud. Y se mueve interiormente. Y he puesto también el origen de ese verbo. Para mí tan difícil de pronunciar. Esplanjnizomai. Esplanjnizomai. Bueno. Viene de. Splangna. Splangna. ¿Y qué es eso? Pues son literalmente las entrañas. Las entrañas. Lo que llevas por dentro. Entonces eso incluye pues el corazón. Eso incluye el hígado. Los riñones. Es la interioridad. Es la interioridad. Es eso. Lo que se mueve en Cristo. Entonces la gente se mueve exteriormente. Y Cristo se mueve interiormente. Esplanjniste. Epautus. Se conmovió sobre ellos. O por ellos. ¿Por qué? Joti. ¿Por qué? Esan. Porque eran. Jos. Probata. Me ejonta. Poimena. Jos. ¿Cómo? Probata. Ovejas. Como ovejas. Me ejonta. Ovejas. Que no tienen. Que no tienen. Poimés. Que no tienen. Que no tienen. El pastor. Me ejonta. Ejonta. Pues es del verbo ejo. El verbo ejo. Es el verbo. Es el verbo. Para indicar que se tiene. Es el verbo tener. Jos. Probata. Me ejonta. Poimena. Como ovejas. No teniendo. Ovejas. Que no tienen. Pastor. Al ver ese movimiento. Al ver esa necesidad. Al ver esa búsqueda de ellos. Ellos se mueven afuera. Cristo se conmueve. Ellos se mueven. Cristo se conmueve. Yo creo que esto nos dice mucho. Especialmente a quienes tenemos. Una labor de servicio en la iglesia. Somos llamados a esto exactamente. A esto somos llamados. Somos llamados a ver. Como la gente busca. Y que la búsqueda de la gente. Nos conmueva adentro. Que nos conmueva adentro. Ca esplangnis te epautus. Y se conmovió por ellos. Jotiezan josprobatamejonta poimena. Porque eran. Porque estaban. Como ovejas. Que no tienen pastor. Ca y que hizo. Erxato. Erxato. Empezó. Y empezó. El verbo como. Eso viene de. Arjomai o arjeomai. Que es. Es principiar. Comenzar. Arje es principio. Ca y erxato. Y comenzó. Y comenzó. Didaskein. Del mismo verbo didasco. Que había aparecido. Con los apóstoles. Es el verbo para enseñar. Y comenzó a enseñarles. Hola. Hola. Muchas cosas. Empezó a enseñarles. Muchas cosas. Entonces. La dinámica que tiene este evangelio. Es una dinámica de movimiento. De lo que se trata es. Del conmoverse de Cristo. Por el moverse de la gente. Y la invitación que esto trae para nosotros. La invitación a ser sensibles. De cómo la gente va de un sitio a otro. Cómo la gente busca de tantas maneras. ¿Para qué? Para que puedan encontrar por fin su didáscalos. Para que puedan encontrar al maestro. Para que puedan encontrar por fin a Cristo. Y cuando encuentren a Cristo. Puedan encontrar en él su descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.